Otras salían falsos. Estados Unidos critica el nombramiento de alias Gafas como gestor de paz. Alexander Farfán fue pedido por Washington para responder por el secuestro de tres estadounidenses. Muy mal cayó en ciertos sectores de Estados Unidos la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar como gestor de paz al ex-integrante de las FARC Alexander Farfán Suárez alias Gafas. Hace dos días, el gobierno firmó el decreto con el que se nombra Farfán en esta capacidad para que participe en las conversaciones de paz con el Estado Mayor Central de las FARC, un grupo disidente de esta organización hoy liderado por Iván Mordisco y que no se desmovilizó tras los acuerdos de paz del 2016. De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, tanto en el Congreso como entre funcionarios y exfuncionarios, su nombramiento es otra salida en falsa del gobierno en el marco de lo que se conoce como la paz total, que busca el actual gobierno de izquierda. Farfán, de hecho, es un hombre que causa ampolla en Estados Unidos, pues es recordado como el carcelero de las FARC, ya que estuvo a cargo de la seguridad de los tres estadounidenses que fueron secuestrados por esta organización guerrillera en el 2003, y que mantuvo retenido en las peores condiciones por más de cinco años hasta que fueron liderados en la famosa operación Hacke en julio de 2008. Como se recuerda, Gapas fue arrestado en el marco en la operación junto a Alias César, otro de los integrantes del grupo que se encargaba de la custodia de los secuestrados. Poco después, Estados Unidos lo pidió en extradición para que respondiera ante la justicia de este país por el secuestro de los tres estadounidenses. Sin embargo, la Corte Suprema se opuso a su envío alegando que los crímenes de Gapas, es decir, el secuestro, había sucedido en Colombia y por lo tanto debía enfrentar a la justicia nacional. César, por el contrario, sí terminó extraditado, pues Estados Unidos además lo elevó cargos por narcotráfico que, según la Corte, sí correspondía en la jurisdicción estadounidense. Aunque el secuestro no fue utilizado en el proceso en su contra, terminó siendo condenado a 27 años de cárcel. Pero la decisión de no extraditar a Gapas causó grandes tensiones con Washington, sobre todo porque la Corte al negarla cambió el concepto que había utilizado al utilizar el envío de Alias Simón Trinidad, otro día del grupo que fue juzgado por el secuestro de los mismos estadounidenses y condenado a 60 años de cárcel en una prisión de máxima seguridad donde aún permanece. Según las fuentes, el proceso contra alias Gapas en Estados Unidos sigue vigente y es aún un irritante dado el trato que la organización dio a los estadounidenses y que luego ellos mismos narraron tras su liberación. La justicia de Estados Unidos no olvida gafas, le dijo a este diario una fuente conocedora del proceso. Marc González, uno de los secuestrados de las FARC, describió a Farfán como lo peor de la humanidad, un cruel terrorista que gozaba con nuestro sufrimiento. La decisión de Petro de también nombrar al ex-parabilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, causó alineación en el Congreso de Estados Unidos, donde el senador republicano Marco Rubio lo catalogó como una burla frente a sus innumerables víctimas. El caso de Gapas, que también ya circula en el Capitolio, está provocando reacciones similares. Nombrar a Gapas, Mancuso y otros como gestores de la paz hace que el proceso de paz total sea visto como una mofa. O mejor, deja claro que en realidad no existe tal proceso, le dijo a este diario un ex-diplomático de este país. El tema es delicado, pues el Congreso, que inició su actividad legislativa esta semana, está por aprobar la nueva ayuda para el país para el año 2024. Pero la Cámara de Representantes, que es controlada por los republicanos, eliminó la asistencia para el país precisamente por las dudas que Cristo enfrenta las decisiones que viene tomando el gobierno Petro.